Este sábado se desvile, esta copasa, revelación Monteverde, y se muestra en la Colonia del mismo nombre, Colonia Monteverde, la tercera vez que participan en esta demostración en la fuerza de viejos. El frente es las impresionantes máscaras, las migamáscaras del diablo, y el permiso fortalece en el cuyo de los portadores, para cortar una máscara con estas dimensiones. Muchas felicidades al pueblo de los integrantes, los comités organizador, por esa entrega, por ese entusiasmo, por supuesto, a cada uno de los integrantes, el único interés de los nueve es vivir la granza de los nueve. Gracias a todos los amigos que nos han visitado, de otros estados de la República, de la Pascena, muchas gracias por su presencia, su presencia en cada noticia estatista. Muy agradecido al Estado de México, de Quilina, de Oaxaca, de Bogotá, de Nueva León, a Capitán, a San Luis Cofosiz, a todos gracias, a la Estado de Veracuil, a la Polonia de Cruz, a los cabidos. pues uno amenizando estos sonidos como vemos ahí el tradicional arco con flores de pasoche de San Pedro y en refusión de estos sonidos es la dama Francisco Santiago y en el galil Brian Aguilar músicos de la conversa Revelación López Verde gracias por su participación bien y ahí quedó vamos a continuar